Hey everybody and welcome to our new English Beat. Today we're going to talk about money. Lo primero es cuidado con la pronunciación de esta palabra, ya que mucha gente la pronuncia como money, y es money, 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 money. Y ahora vamos a ver cómo se dice billete en inglés, ¿vale? En inglés británico diríamos note, por ejemplo, it's a five euro note. Mientras que en inglés americano diríamos bill, por ejemplo, it's a ten euro bill. Y lo último es una moneda, la decimos coin. And now we're going to look at three expressions with the word money. La primera frase es llegar a fin de mes. La utilizamos muchísimo aquí en España, entonces, ¿cómo podemos decir llegar a fin de mes en inglés? Es, como veis aquí, to make ants meat. Por ejemplo, le cuesta mucho llegar a fin de mes. He finds it hard to make ants meat. La segunda expresión es ir un poco justo de pasta. En inglés diríamos to be short of money. Por ejemplo, este mes voy un poco justa de dinero. ¿A quién no le ha pasado? Entonces, en inglés diríamos I'm a bit short of money this month. Y por último, ¿cómo podemos decir vivir por encima de tus posibilidades y dentro de tus posibilidades? En inglés es live beyond your means, por encima, y dentro es to live within your means. Por ejemplo, ella es incapaz de vivir dentro de sus posibilidades. She is unable to live within her means. Espero que os haya gustado este inglés beat, que utilicéis estas expresiones relacionadas con dinero. If you like this video, hit the like button and remember to subscribe to my channel so you don't miss any new inglés beats. Thanks for watching and see you in our next inglés beat. La segunda expresión que vamos a ver es cómo se dice en inglés ir un poco de... Vale, empiezo a entrar. Empiezo a entrar. Toma dos. Hello everybody and welcome to our new English beat. Hoy vamos a... Toma tres. Hello everybody and welcome to our new English beat. Hoy vamos a hablar... Otra vez. Today we're going to talk about money. No, otra vez. Vamos a ver primero cómo podemos decir billete en inglés. Pues en el inglés británico... Vale, otra vez. No, 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 no. Ok, so today we're going to see... Otra vez. Uff. Y lo primero es cuidado con la pronunciación de esta palabra. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez.